mis amigos qué tal en el día de hoy vamos a estar elaborando esta caja vitrina shaker con motivo de tiktok espero te guste y te quedes viendo este vídeo bueno como siempre los materiales que vamos a utilizar son muy fáciles de conseguir en cualquier papelería vamos a utilizar lentejuela martillada que la puedes encontrar en las distintas mercerías de tu país vas a utilizar perlas de estas que vienen en collares igual las pueden encontrar en mercerías silicona líquida y caliente vas a utilizar una tijera un pedacito de acetato ya sea este de rollo o puedes utilizar el que viene tamaño carta y una impresión en cartulina de ilustración de 240 gramos para que sea gruesa cita y tenga mayor estabilidad nuestra caja adicional vas a utilizar un pedacito de cinta o cordón para hacer tu lazo bueno lo primero que vamos a realizar es cortar nuestros moldes o diseño en este caso te voy a dejar la cajita que tiene una especie de ventanita que es la parte donde va el shaker que sería esta parte y esta que sería como la cajita o la parte profunda donde van a ir colocadas las lentejuelas y perlas que sería esta que observas acá en el fondo adicional a eso vas a encontrar en el diseño un recuadro que va a ser la parte de para cortar el acetato tiene dos líneas por donde vas a doblar y dos líneas por donde vas a pegar estas dos líneas no hay que doblar listo así que vamos a comenzar entonces primero vamos a recortar quería comentarte que estos patrones o este diseño te lo voy a dejar de una forma distinta a la que acostumbra dejarte esta vez no lo voy a dejar en el blog sino que te voy a dejar una tarea la idea es que captures una constancia es decir tomes un pantallazo una captura de que estás suscrito a mi canal de youtube y una captura de que estás suscrito a mi canal de instagram una vez tengas estas dos fotos o estas dos capturas te vas a dirigir a instagram y en el mensaje interno por favor no no en mensajes públicos me vas a dejar las dos capturas de constancia que está suscrito me vas a dejar tu correo electrónico porque lógicamente el patrón te lo tengo que mandar a algún sitio en este caso sería tu correo electrónico y me vas a indicar que desean los patrones de la cajita shaker de temática tiktok tipo vitrina con esa información a vuelta de correo yo te estaría enviando este patrón la idea de esto mis amigos es para que ustedes me ayuden a crecer en instagram y también me ayuden a crecer en youtube y te agradecería si tú me puedes dejar un inmenso like en este vídeo también para que este vídeo sea visto ya que ustedes saben que pues estamos tratando de hacer cada día crecer nuestros canales y es una labor que a veces se nos dificulta un poquito y que tú con tu inmenso la y me puedes apoyar listo entonces vamos a recortar por toda la orilla bueno mis amigos y este es el resultado cortamos nuestra pieza serían tres piezas a cortar entonces comencemos por el acetato simplemente ponemos el acetato lo vamos a dibujar con un palito de brocheta o con un punzón o un repujador o un esfero sin tinta doblamos esta parte trazamos la línea doblamos esta parte trazamos la línea y una vez lo hemos realizado simplemente lo vamos a doblar por la línea de plegada listo lo mismo vamos a realizar con esta parte utilizamos una regla y pasamos para mejorar las líneas de plegado entonces vamos a pasar aquí aquí en los dobleces o esquinas en esta parte y en esta especies de v como hacemos normalmente con nuestras cajitas de tipo yogur bueno una vez hemos desarrollado todo esto lo primero que debemos armar es el shake para nuestra cajita lo que vamos a hacer es el patrón trae las líneas de plegado aquí no se nota mucho por el tono moradito pero igual en el diseño tú vas a ver muy bien las líneas entonces una vez hemos cortado esa especie de rectángulo lo que vamos a hacer es cortarle ella trae indicado para cortar estas esquinas las cortamos y miren que se van a guiar porque ella tiene unas líneas discontinuas que son líneas de plegado y unas líneas continuas que son líneas de corte por ejemplo aquí van a encontrar en este segmento una línea de corte que se va a aplicar en las cuatro esquinas ya habiendo realizado este proceso simplemente van a empezar a plegar este lo van a doblar hacia arriba y el lado contrario lo mismo este lo van a doblar hacia el lado y este lo van a doblar hacia el lado porque realmente si ustedes se fijan esta pieza está doblada hacia atrás esta pieza está doblada hacia adelante y esta sería la forma entonces nos resta doblar estas ahora les muestro con el mayor detenimiento para que ustedes tengan la idea más clara entonces línea de los costados van a doblar hacia atrás la línea del frente la van a traer hacia adelante y ésta la van a doblar esta va a ser el área donde vamos a pegar el área donde vamos a pegar y el área donde vamos a pegar entonces listo una vez tenemos esto lo siguiente y muy importante mis amigos porque suele pasar es pegar la imagen que vamos a colocar en el centro créame que a uno le pasa que después de que arma la cajita se da cuenta de que se le olvidó colocar la temática del evento en el centro a mí me ha pasado mucho entonces se lo recomiendo como un tic porque suele suceder listo una vez que hemos hecho esto vamos a utilizar nuestra pistola de silicona o silicona líquida en este caso voy a utilizar un poquito de silicona líquida y voy a poner tres capas de foamy listo una vez hemos realizado esto vamos a tomar nuestro acetato y lo vamos a pegar vamos a comenzar con el espacio del centro vamos a aplicar un poquito de silicona aquí y un poquito de silicona acá y comenzamos a poner yo siempre coloco mi silicona boca abajo para que pues vaya bajando mientras que voy pegando las piezas así no me demoro tanto esperando a que se que listo amigos entonces para ir extendiendo un poquito el patrón miren algo importante esta línea que aparece aquí recuerden que dice línea para pegar no doblar es precisamente por esto porque es una línea donde el acetato va a pegar con la cajita pero no va a doblarse mientras hice el corte cambié el acetato porque si ustedes no creo que no se notó pero de todas maneras se se ensució un poquito de silicona no apliquen tantas silicona y bueno la idea es entregar un buen trabajo y no quedar con una mala impresión de un cliente por entregar un trabajo sucio entonces bueno mire una vez hemos pegado estos dos lados vamos a pegar un solo lado entonces vamos a aplicar silicona aquí silicona aquí y silicona acá entonces pegamos y el otro lado lo dejamos abierto listo mire entonces pegamos muy bien aquí va a quedar totalmente a ras y acá en la parte de la cartulina estampada le va a quedar un poquito un poquito no mucho es un sobrante lógicamente porque esta área es un poquito más pequeña esta es la única área donde les va a sobrar un poquito de material en estas dos pestañitas de resto todo va a casar perfecto no la quise hacer a ras por si de pronto tienen alguna falla pues ahí tienen el sobrante que lo pueden cortar sin problemas entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar un poquito de shaker perdón de shaker no un poquito de lente escuela martillada escogí estos colores porque me parecen muy apropiados para el sistema entonces este es el espacio abierto y por aquí levantamos un poquito y vamos a colocar nuestros nuestras perlas y nuestras lentes vuelas ahí las tenemos listo una vez hemos desarrollado esto ahora sí procedemos a cerrar la caja y ya esto sería la parte difícil de nuestro trabajo o más o no digamos difícil de que lleva mayor atención entonces listo esta sería nuestra cajita voy a presionar este vídeo lo he hecho un poquito más largo porque lógicamente este es un vídeo donde requerimos un poquito más y mostrarles el proceso porque es una cajita nueva que estamos armando listo entonces ahora sí vamos a proceder con nuestro armado de la caja miramos cuál es el lado superior miramos que estén todos los dobleces hechos porque créanme después se va a dificultar mucho si no hemos doblado alguna parte estoy enamorada de este modelito de caja porque no hay que pegarlo por debajo sino simplemente sentado entonces miren lo fácil que es ya colocarlo vamos a colocar pegante alrededor de todo el marco listo una vez has aplicado silicona líquida en todo el marco vas a pegar el centro pegamos bien el centro ajustamos y vamos a voltear para mirar que los bordes no coincidan en este caso coinciden muy bien pero si tú ves que no coinciden pues lo que vas a hacer es cuadrarlo hasta que pues te coincida una vez has hecho esto vas a proceder a pegar los laterales entonces vamos a reforzar con nuestra mano se llamó bien las pestañas y los costados vamos a girar es decir lo dejamos aquí y también con nuestro dedito pues vamos a ir pegando creo que se alcanza a ver si aquí vamos a presionar con nuestro dedito sobre la mesa en esta área también y acá bueno una vez ya hemos realizado esta labor ahora sí podemos cerrar nuestra caja ya lo demás ustedes lo conocen aquí sí podemos aplicar silicona caliente listo cerramos nuestra caja y el cerrado de acá es muy sencillo miren lo que van a hacer la parte que tiene como una especie de h la van a colocar luego colocan los dos laterales y con este cuadradito va a cerrar y ya lo que nos resta es doblar nuestros laterales doblamos aquí y vamos a utilizar nuestra perforadora yo no le voy a colocar tanto adorno porque tiktok es un tema como muy moderno no lleva tanto lazo tanta cosa le voy a poner simplemente nuestro cordoncito dorado si tú lo deseas puedes colocarle un lazo pero yo pienso que si le pones un lazo aquí delante pues vas a tapar la cámara y tiktok que es la idea que pues se vea e incluso el lazo si desean lo puedes colocar hacia atrás en este caso creo que sería válido colocar el lazo hacia atrás bueno mis amigos y esto sería todo por el día de hoy espero les haya gustado los dejo aquí con las imágenes de nuestras dos cajitas a mí me encanta a mí el sonido de las cajitas shaker como que es algo muy relajante hay otro gatito que se me escapaba le ponemos tres capitas de foamy miren que en ésta le coloque dos capitas de foamy y tienden como a trabarse un poquitico las perlas mientras que como son perlitas grandes con tres capitas de foamy pues van a girar libremente esa es como una idea mira el tamaño de tus perlas y así pues calculas la profundidad o la altura a la cual quieres colocar tu apliquecito entonces espero te haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial chao ¡Gracias! ¡Gracias!